muy buenas chicos no me había fijado que vimos a del trailer hace poquito y gracias a mi amigo cristobal pues bueno nos hemos enterado de esta información ya es oficial vale ya tenemos los nombres y asociaciones sobre todo de las caras de los personajes por quién va a tirar usted déjenmelo abajo por los comentarios como siempre chicos aquí voy a dar un pequeño repaso de los personajes oficiales y ya no puedo necesaria esconderlo vale tenemos así clave vale con la voz de los autores tanto en inglés y en español en inglés y japonés vale tenemos a hallado que es la el bichito ese que les comentaba en el vídeo anterior medio raro que es bueno no comenta mi chat que puede que sea como los o sea algún personaje tipo de la red de la de esos que nos dejan por evento pero no creo vale pero supone que acompañar aquí nicho aquí tenemos aquí ni si la mezcla de kazuha con con shao con con como se llama con gaming ahora sí que es el gaming definitivo pero se me da risa esa mamada en serio te lo juro en fin tenemos acá china vale la chiquitita que va en la motito la mala mala más chida de todo sobre todo su carrito constructor y su gorro de pokemon atrapa el usar ahí está su actriz vale y la voz en inglés en japonés tenemos a moalani ya sabemos finalmente quién es moalani para que no andemos confundiéndonos los nombres todos raros si lo nen vale así se llama la sexy por esta vamos a ir de direct de tirón vale si lo nen vamos a ir de tirón por ella vale y ahorita vamos a ver como datos adicionales pues los nombres en cuanto más o menos qué versiones van a venir saliendo porque si ya también está esa información chico tenemos hayan san que es el de la historia vale este va probablemente a tener relación como ya lo dije en el vídeo anterior con los viajeros precisamente porque aparece dentro de la historia del viaje de los de los viajeros vale esa redundancia vale tenemos otro catrina salinsburgo ayaka ojashi ayaka vale o será otro este bueno no sé pero parece un nombre de de chica por la por la voz es una chica vale porque la ea en inglés es chica es catrina así que debe ser mujer igual y es otro diferente en el que yo estoy comentando me confundí chasca esa también vamos a ir de tirón por ahí en la cuenta principal lo que es el alaje o la de esta base de crío chicos va a ser de crío vale por si alguien se lo pregunta esta va a ser de crío vale así que ayaka tiene bastante competencia fuerte esperemos salga bastante poderosa vale para que le quite por fin el trono a la pobre de ayaka vale porque todo el mundo estaba esperando a ver quien le quite el trono ayaka vino este ritros leo risley o wittros le como me gusta decirle no pudo quitarle el puesto podemos a ver si chasca le dice quítate frentuda que ahí voy vale todo el mundo me dice que esté el arconte ya veremos yo digo que no es el arconte vale yo yo rigo y refuto que no es el arconte se llama mawika vale no han presentado en el tráiler obviamente se pone de espaldas con capitano y bueno vamos a ver que no resulta y el último personaje que si había comenté que salió en el tráiler que se llama aurorón vale vale una n que es nathan moxu en inglés así que bueno vamos a ver qué tal con el sino que el sino la gira no se está muy dark ese ese mono es que ese mono se ve que es mal lo vamos a tener alguna mala intención en fin que vamos a ir tantito por acá vale a reddit porque sí que había alguna información más uy pero bueno se me va se me va a ir por aquí de un segundito al pero para el vídeo yo te voy a informar bien chicos ya tenemos el orden de el run desde las 5.0 a las 5.3 aquí quiero dejar algo en claro porque cuando yo vi esta nota pues obviamente no había visto los nombres vale me llamó la atención en la 5.2 va a salir va a salir un personaje nuevo sobre todo porque la 5.2 si no mal recuerdo es la del arconte así que cuidado vale va a salir con la arconte o sea que puede ser que sea un personaje bastante o malo bien y sobre todo en la 5.1 me llama la atención que en la 5.1 recuerden que en el 5.1 buena 4.1 para recordar un poquito para atrás no salió quien no salió ni billet o sea que en ese camino podemos encontrarnos vale podemos encontrarnos pues algún personaje fuerte vamos a empezar por la 5.1 vale ya en la 5.0 pues ya probablemente sabemos que van a ser probablemente no estoy diciendo que lo vaya a hacer vaya probablemente sea alguno de estos de acá vale sea alguno de los carajo ya lo puse en azul cuando pongo bien para que se ponga por acá vale probablemente sea alguno de los chiquillos sea por ejemplo cachina molani junto con los principales que presentaron si no me recuerdo la primera que nos presentaron en la 4.0 nos presentaron aline y linnet así que probablemente estos sean los de las 5.0 vale a partir de ahí nos vamos a las 5.1 si lo nen y chasca vale cuidado agárrense por aquí porque a ver por acá vale si lo nen vamos a buscar si lo nen por aquí debe estar vale si lo nen si lo nen si lo nen si lo nen o sea que la 5.1 nos va a venir la de geo cuidado vale cuidado porque y nos va a venir junto con uy me la van a poner difícil y dura vale si lo nen y chasca vale la de geo con la de crío o sea pobre si lo nen le van a la chasca la va a barrer es que lo voy a venir chicos lo voy a venir de lejos chasca se la va a comer pero con papitas solo por el hecho de ser crío vale y no hay muchos de esos personajes entonces sobre todo de peces no hay mucho de peces y sobre todo white book así que chasca probablemente si esto llega a cumplirse como tal chasca se va a comer así lo nen pero con papitas pobrecita si lo nen le van a hacer le van a hacer skip pero horrible la gente en fin la 5.2 se repito que es la que se me hace más interesante vale va a venir olor un oro bueno se llama olorón pero aquí lo ponen como el oro probablemente sea este de aquí y si no está de aquí debe ser otro vale así que cuidado con esa parte vale el el emo vengador el saque vengador vale y en la 5.3 tendríamos hasta el final vale que se me hace raro que hayan dejado en la 5.3 a esta tipa supongo que tendrá algún power bastante elevado para hacer en 5.3 o simplemente es de un relleno ahí para para los que le gusten las peli peli rosada vale de ahí en más creo que había otra lista vamos a ver si la encontramos y se las ponga en pantalla para concluir chicos os voy a dejar un pequeño link a un man paginita que ha puesto genshin que ha hecho una colaboración con duoling y está pues que obviamente solamente tienen que entrar no les pide creo que ni siquiera que es eso que se como se va expongan sus datos vale simplemente le van a dar esta parte de aquí de copy vale y les vamos a dar directamente a cambiar el código vale y ya nada más ponen cambiar en su cuenta que necesiten ya sea la de américa europa y etcétera y cambian ese código de 30 puntos así que nada chicos eso ha sido toda la información recuerden que pueden contrastar este vídeo con el anterior que hice de la lista de los personajes para saber de qué armas son vale pues ya no tiene caso que les hable de eso ya se lo hable anteriormente así que nos vemos en el próximo vídeo chicos yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye